Bueno, mi intención era grabar desde que me levantaba, pero me he levantado mega zombie y con el tiempo pegado al culo y no sé, me he levantado mecánicamente e ido a maquillarme, pero volando, así que os lo grabo ahora, así que buenos días. ¿Qué vamos a hacer hoy? Importante, creo que me estoy poniendo mala, ¿vale? No es que sea voz de dormida, sino voz de algo está pasando. Vamos a ir a la peluquería, ¿vale? Así os lo enseño porque no os he enseñado nunca a dónde voy desde hace tiempo. Pero la idea es arreglar el color, no esto, sino el tono, que en la cámara se va bien, pero no está bien. Hidratar después del verano porque está un poco triste el pelo. Me he hidratado toda la mañana y por la tarde nos vamos al primer día de uni otra vez, ese tercer año. Las ganas son bastante pocas, pero bueno, casi lo veis, me acompañáis en el día de hoy y veis cosas diferentes. Así que voy a vestirme y vuelvo. Bueno, esto es el outfit al final, básico como siempre, es con darles muy guays, como es con por el otro día, y joyitas. Estas dos me llegaron de Ana Luisa Jolie y son divinas, mirad qué preciosidad, son preciosas. Y os enseño las otras dos cositas porque no me las podía poner todas. Este es otro collar, pero ya a Teres me parecía abusar. Y estos pendientes están magníficos, son preciosos, ¿vale? Os dejaré los links si os interesa a vosotros porque la verdad es que a mí me cuesta mucho encontrar collares que me gusten y muy buenos. Madre mía, ahora mismo llego tan tarde, qué vergüenza. Madre mía, ahora mismo llego tan tarde, qué vergüenza. Madre mía, ahora mismo llego tan tarde, qué vergüenza. Madre mía, ahora mismo llego tan tarde, qué vergüenza. 15 minutos tarde, estaba ahí sola esperando Es que eso es normal, nunca viene a buscarme Pero le han cambiado el entreno Vamos a tomar algo y ya nos iremos para casa Pero primer día superado ¿Te vas a tomar café? ¿Comprabas, Carlos? Bueno, yo vi el café y te has pedido algo Va, va, hazlo A ver Que guarrada Bueno, acabo de llegar a casa, por fin son las 9 y... 9.22 Y bueno, como es un poco tarde, antes de cenar me voy a... Bueno, ya me he puesto... Bueno, echando pijama, yo duermo de cualquier manera Antes de cenar me voy a desmaquillar Y así voy a enseñaros unos productos que me han llegado Y voy a hacer un... First impressions con vosotros A ver, aprovecho a hablaros un poco de... Lo de la uni, que habéis visto hoy un poquillo No podía grabar mucho Pero bueno, como muy... O sea, por Instagram me habéis repetido muchas veces Que hablo sobre mi carrera Y yo no había querido hacer el vídeo aún Porque estaba empezando la carrera Este año ya estoy en tercero Así que os haré el vídeo, más o menos Como es la carrera hasta ahora Para que si tenéis que elegir carrera o lo que sea Y queréis saber qué tal es Pues lo sepáis Como sabéis ahora estoy muy in con la cosmética coreana Y casi cada mes pues tengo cositas nuevas así de descubrimientos Y me han llegado unos cuantos Que aún no he podido probar Solo he podido probar uno Y estoy bastante contenta Lo que pasa es que es como a largo plazo Y no os puedo decir qué tal Es un spray que os enseño Es este spray de aquí Que sirve para cerrar los poros Y limpiar de... de... Todo el cuerpo Pues para los granitos de la espalda Los granitos, si os saben En las piernas, en el glúteo, en el pecho, lo que sea Yo ahora lo estoy utilizando sobre todo para el pecho Porque con el sudor Como que se ensucian los poros Y bueno, ya os diré qué tal Pero me lo he puesto un par de veces solamente O sea que no... No os puedo decir muy bien Vale, y lo que voy a probar con vosotros Es este pack enorme de aquí Que es como un set entero Para tratar la piel con rojeces y granitos y tal Y como ahora estaba con la regla y tengo algunas irritaciones Pues lo voy a probar Primero me voy a lavar con el limpiador Después me voy a aplicar estos parchecitos Que vienen humectados y como con granulitos Para exfoliar la piel Vale, luego hay dos cositas Que ahora mismo creo que no las voy a utilizar Es esto de aquí Que me va a ir súper bien Porque es como un aceite de árbol de té Para cuando tenga algún granito Pues aplicármelo allí Y esto es un kit para áreas afectadas Más si tenéis zonas problemáticas de acné Vienen también los parchecitos que os enseñé En otro vídeo de cosmética coreana Para tapar los granos Que eran ideales Si no lo habéis visto os dejaré el vídeo por aquí Porque eran perfectos Vale, retira un montón en la grasilla El sebo de la cara Vamos a probar esto Mirad, son estos algodoncitos de aquí ¡Ah! ¡Uh! Vale, tiene un agujerito Metes los deditos Y lo frotas ¡Qué fantasía! Vale, eso se supone que no solo quita las células muertas Sino que hidrata y todo eso Voy a probar el preparador de la piel Que está hecho con ácido mandelic Mandelico No sé cómo se dice Y lo mismo es para suavizar la piel Y remover las células muertas Es muy bonito, los demás son muchísimo bonitos Y ahora ya Con toda la piel maravillosa La crema ¿Qué? No la he probado pero la abrí Porque me pudo la ansiedad Y mirad qué guay Yo no sé cómo irá Pero es chula de narices El packaging es súper chulo Me recuerda mucho a los de Kiehl's Y mirad Qué pasada Esto estaríamos Muy bien, Paula Buena rutina de noche Madre mía, brillo más que una bomba Bueno, preciosos Voy a bajar ya a cenar Y luego me pondré a editar Y a ver la tele Que estoy viendo los últimos episodios de Elize Así que seguramente me dormiré Así que cierro el tenderete por hoy Me despido ya para no dejaros colgados Así que bueno, espero que os haya gustado Acompañarme en un día como hoy Yendo a la peluquería Y viendo cómo es mi día en la universidad Nos vemos en el próximo vídeo